Bueno, tenemos a otro concursante más, y él es de la zona Jalisco, de Encarnación de Díaz Jalisco, ¡Rodolfo Rivera! Buenas noches, que bueno ver que hay mucho ambiente en esto, quiero dedicar esta canción muy especialmente a toda la gente bonita de aquí de Santa María, y a todas las personas que vienen de afuera también, quiero dedicar esta canción porque es una canción de mis preferidas, espero les guste, y esto se dice... ¡Gracias! 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 favor de presentarse rápidamente en un minuto aquí en el equipo de San Luis bueno voy a pedir el apoyo del público me van a dar el apoyo si o no les pido 10 minutos nada más vamos a filmar hola pues miren creo que han sido todos los concursantes vamos a dar tiempo a que el jurado de su benedicto